¡Suscríbete al canal! Les invito a que me acompañen a conocer esta historia. Así comienza Mi Gente es Noticias. La belleza, si bien siempre difícil de definir, es algo ingerente a todos los seres humanos. De las artes, sin duda, es quizás la forma superior de búsqueda de la belleza. Pero también la podemos encontrar en la cotidianidad y en cada pequeño detalle de la vida práctica. Hoy, un grupo de jóvenes compiten para ganarse el sitial de Señorita Belleza Turismo Miranda 2015. Donde no solo compiten por la corona, su gran objetivo es resaltar los atractivos turísticos, ecológicos, históricos y culturales de ese hermoso estado. Wilkerman, cuéntame cómo empezaste el certamen Mis Belleza Turismo Miranda 2015. En realidad, nuestro evento comenzó el año pasado. Fue creado por cuatro personas, la cual tuvieron la idea de hacer este evento. Ya tengo varios años trabajando con lo que es el modelaje y lo que son las mises. Me propuso crear mi propio evento personal. Seguí el presidente de esta organización. Y bueno, comenzó con el motivo de que no nada más ser belleza, sino tener un propósito en nuestro evento. Nuestro propósito es rescatar el turismo, la ecología, la historia, la cultura y las costumbres de nuestro estado. Y qué mejor manera que hacerlo con las mujeres, que es lo principal en Venezuela. Que es lo que vale hoy en día. O sea, es un motor importante. ¿Cuál es el apoyo que tú les brindas a todas ellas? ¿Cuál es la oportunidad que en este certamen le dan, diferente a quizás a otros certámenes? Bueno, principalmente nuestra organización tiene profesionales. No voy a decirte de profesionales de mucha calidad o de gran realce, pero sí son jóvenes que están preparados y saben lo que están realizando. Nuestro evento le da oratoria, pasarela, deporte, fitness, todo ese tipo de cosas que da en cualquier organización. Sin embargo, nuestra diferencia, la característica diferente de otras academias de modelaje, otros eventos de modelaje, es que no nada más no nos realzamos entre ellas mismas, sino también lo que es, como te expliqué, el turismo, la ecología y otras cosas referentes al estado de Miranda. En el transcurso del evento hay actividades que nosotros realizamos con cada una de las candidatas cuando son los años. Se llaman retos que ellas tienen, reto deportivo, reto turístico. Y, por ejemplo, ellas tienen que divulgar mediante las redes sociales, que es un arma muy importante, las redes sociales, el turismo en el estado de Miranda mediante fotografías, videos. Y, sin embargo, también cuando la chica gana o la chica que gane cada año, su primer propósito es eso, pues, realzar y enaltecer el turismo y la historia del estado de Miranda, pues. Y la ecología mayormente nos basamos cuando hay actividades sociales. Ellas también, por ejemplo, cuando están en el concurso realizan trajes ecológicos que den conciencia a las personas a rehusar y, ¿cómo se llama? Tener esa meta importante que es cuidar nuestro ambiente, pues. El aporte es también para toda la comunidad. ¿Cómo se beneficia a la comunidad con el trabajo que ustedes hacen? Bueno, hay varias opciones. Primero que nada, realzando el turismo. Es algo muy importante y algo que se puede progresar y ayudar a la comunidad. También nosotros realizamos labores sociales. Actualmente estamos haciendo la labor social con los niños con cáncer en el JM de Los Ríos. Hemos hecho infinidades de actividades por todo el estado de Miranda. Hemos hecho potazos, actividades de recaudar fondos. Tenemos apoyo también de los artistas que nos están apoyando para que esto también funcione y surja en conjunto con los talentos que hay en los valles del Tuy, pues. Y, bueno, esas actividades sociales nos ayudan a que la sociedad nos vea también de otra manera, pues. Porque, como te dije, no nos van a ver nada más de una forma, sino que también estamos captando otra cosa y estamos ayudando a otras personas. No tanto nada más con los JM de Los Ríos. También hemos ayudado a varias comunidades de extrema pobreza aquí en los valles del Tuy. En Ocumar el año pasado nuestra reina fue para allá. El año pasado nuestra actividad con los niños de la calle fue con una actividad, una casa alberga, perdón. Y fue ahí la donde se fue realizando, pues. Nuestra organización cada año va a ir trabajando con alguien diferente para ir aportando a la sociedad algo, pues. ¿Un mensaje que le das a la sociedad para que puedan hacer este tipo de trabajo, concientizando a todos los venezolanos para que podamos tener un mejor futuro? Primero que nada, yo digo que nos deberíamos respetar todos. Y creo que las instituciones, todas las instituciones nos deberíamos de aportar un granito de arena, perdón. Entonces yo creo que si todas las instituciones nos ayudáramos, o las instituciones que nosotros les pidiéramos ayudas o apoyos, nos aportaran ese granito, yo creo que nosotros, las organizaciones que tenemos talento, pudiéramos dar algo a Venezuela. Y es lo que se necesita, apoyo. Mi gente, ya venimos con más de la historia de Mis Bellezas Turismo Miranda 2015, desde aquí de Charayave, en los Valles del Tuy. Si usted tiene alguna historia que contar, comuníquese inmediatamente a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba mi gente piso gb, arroba le parada piso gb. Si usted no ha visto nuestros programas que ya han sido transmitidos, puede ingresar a nuestro portal web, en www.globovisión.com, en la sección programas, mi gente es noticia. No se despegue, ya venimos con más de la historia. ¡Gracias!